¿Verdad, Cami? Así es, nos vinimos a la pista de patinaje del Parque Rodó. Aquí tenemos al Club Padma. Es uno de los tres clubes que se va a ir a competir con patín artístico a Brasil. Van a estar presentándose en Santa Caterina. Y ellas quienes me acompañan son Lucía, que es la profesora de patín, y Marcela, que es la entrenadora física. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. ¿Qué significa clasificar para ir a competir? En este caso, el campeonato no es con clasificación. Es un campeonato interclubes internacional, porque van de toda Latinoamérica. Pero no se necesita clasificación. Tenés que estar al nivel para poder ir, pero es con participación libre. ¿Y entrar al nivel, o sea, estar al nivel, cuánto tiempo de ensayo lleva? Y el ensayo empieza en marzo. Empieza en marzo toda la parte de la preparación física. Lo que se trata de hacer es hacer toda la parte de fuerza, trabajo de velocidad, posturas, estiramiento, para que ellas puedan llegar al 100% y estar en el nivel, porque es un nivel muy grande. ¿Qué significa para el Padma competir en Conezul? Y es un evento muy importante, principalmente para las chicas. Hay muchas que ni siquiera salieron de Uruguay a ese nivel. Entonces, es un acontecimiento grande para ellas. Y sobre todo las ganas que le están poniendo, están entrenando como nunca. Así que es súper valorable. Es muy importante para el club también, obviamente, poder estar allá presentes. Como parte uno de los clubes de Uruguay, es importante. ¿Cuántas niñas participarán de este viaje? 15. Y vemos ahí que son de todas las edades. Sí, tenemos de 5, la más chiquitita, y 22, la más grande. ¿Y compiten por categorías? ¿Cómo es? Sí, hay distintas categorías según el nivel y la edad. Y tenemos todas las categorías. Y aparte de competir en individual cada una, vamos a presentarnos en categoría show también. Y para recaudar fondos para hacer el viaje, ¿ya estuvieron haciendo cosas? ¿Ahora faltan más cosas por hacer? Sí, estuvimos haciendo en el Club Estocolmo toda una parte de cantinas, venta de, vamos a decir, de medias para la gente que venía. Y bueno, y ahora también va a haber una carmes. Estamos todos los fines de semana en distintos lugares de la ciudad de la costa, de Montevideo, haciendo venta de tortas fritas. Vamos a hacer una carmes el domingo 23 también en el Club Santa Ana. Tantos invitados, el que quiera colaborar, desde ya, se agradece. El sábado 10 de agosto vamos a hacer un show de patín con varios clubes invitados también para recaudar. ¿Cuándo se van a ver? En noviembre, del 6 al 12 de noviembre vamos a estar allá. Y la emoción de las chicas es increíble. Sí, las invades un montón. Aparte de viajar, hacer que sea por algo que tanto les gusta. Sí, la verdad que sí. Algunas el año pasado compitieron, también fuimos a Brasil. Y realmente la experiencia es divina. Para ellas verlas en el momento mismo que cantan el himno. Se te eriza la piel, verlas ahí. La emoción, ayudándose entre ellas. Verlas, nada, realmente es divino. Ver esa emoción de ellas, ¿no? La verdad que está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Las chicas unas divinas. Estaban así todas muy ansiosas y muy preparadas. Se las ve, la verdad. Esa chiquitita que tiene 5 años. No les puedo explicar. No les puedo explicar el amor que me causa. Están todas hechas unas divinas y unas genias. Y tenemos acá también, pobre, a una... Sí, Cuquita. Sí, Paola quería preguntarle a Marcela, ¿no? ¿Verdad? Sí. Quería preguntarle algo. Martina va, me imagino. Sí, Marcelo. Marte, un beso grande. Te pregunta Pau Bianco si va Martina. Hola, Pau, ¿qué haces? Mi amor, no sabía que estabas ahí. Va Martina, sí, va Martina. Ahora justo está fracturada. Pero va así, Pau. Obvio, vamos todavía, Siti. Acá tenemos a una fracturada. Por eso es lo que estaba por decir. Que la tenemos ahí atrás de cámara. Pero a noviembre llega. Sí, sí, como sea, se llega. Sí, sí, tenemos que llegar. La idea es, bueno, tratar de que sponsor, colaboraciones, este, bueno, nada, necesitar, estamos necesitando todo lo que es los equipos, este, digo, para que tal, las chiquilinas puedan ir. Y en condiciones y representando a Uruguay, que nada, que eso es lo más lindo, ¿no? Poder estar ahí representando al país de uno. Le queremos aprovechar para agradecer también a los clubes que van a ir como invitados al show, a toda la gente que fue a la Carmes, que nos va a comprar tortas fritas todos los fines de semana, a Salerno Deportes de Lagomar, que también nos hizo una donación de pelotas. Y así, para nosotros todo, todo granito de arena sirve a la comparsa de lonjas del empalme, que van a estar en la Carmes. Así que, todo es bienvenido y sobre todo por las chicas, cualquier ayuda. Ustedes, no sé si se refleja en la cámara lo felices que están, pero no paran de patinar. Nosotros habíamos llegado y ellos ya estaban preparadas con el frío que hace, ahí con la pollerita, con el traje divinas, divinas. Así que, muchas gracias por recibirnos. Tenemos un tapo que faltaron al colegio, ¿no? Y después, por último, tenemos un colectivo en Red Pagos, el número es 69577. Cualquiera que pueda colaborar, les agradecemos un montón. Espectacular. Muchas gracias. No, a ustedes. Chao, gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Nos despedimos viendo esta imagen espectacular de las niñas patinando. Bien, buenísimo. Gracias, Cami. Entonces, el domingo 23, una gran Carmes, entonces, para colaborar, el Club Santa Ana, precioso, además de una linda actividad que es en la Carmes, que uno puede ir en familia, también estás colaborando con estas niñas patinadoras para que puedan ir a Brasil a representarnos. Buenísimo. Ahora, momento...